En la serie de entrevistas que hemos presentado en este programa de personalidades con posiciones políticas a contrapuestas, estaba previsto un diálogo entre Jacqueline Faria, jefa del gobierno del Distrito Capital, con la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo. Le comuniqué oportunamente la invitación a la alcaldesa de Maracaibo, la confirmó y posteriormente me envió un mensaje diciendo que no podía asistir por tener compromisos de última hora. Voy a conversar, por tanto, con Jacqueline. Jacqueline es una figura política extraordinaria desde todo punto de vista. Su calidad humana, su capacidad intelectual, su preparación profesional, ha ocupado diversos cargos en la administración pública y además de eso es una importante dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Bienvenida. Gracias, José Vicente. Es muy gratis tenerte aquí en el programa, ¿sabes? Gracias. Y, bueno, un orgullo poder compartir contigo esta mesa, aun cuando nuestra compañera en esta entrevista no acudió, pero es un honor estar aquí a tu lado. Gracias por tus palabras. Vamos a ver si en otra oportunidad logramos que ustedes discutan aquí los temas nacionales. Mira, yo quiero comenzar precisamente con el tema del diálogo, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué perspectivas les gustó el diálogo en este momento, luego de los últimos acontecimientos ocurridos en el país? Yo veo, José Vicente, que es la vía por la cual el presidente Maduro ha llamado a los diferentes estatus del gobierno, en el Consejo Federal, en las salas de reunión de todos los gobernadores y gobernadoras, y yo como jefa de gobierno con el presidente. En todos los niveles ha llamado al presidente al diálogo. Y ellos han acudido, han acudido. Yo escuchaba a Jorge Rodríguez en una entrevista contigo y Ocarix, y él decía, bueno, ustedes han acudido al diálogo, ojalá no le den una patada a la mesa, y parece que le quieren dar una patada a la mesa. Por lo menos una parte de ellos quiere darle una patada a la mesa. Ya, pues, las leyes, la fiscalía, y ya se ha actuado en referencia a detener esa caída de la mesa. ¿Cuál es la mesa? La mesa de la paz, la mesa de la construcción de un país, y en esa mesa tiene que haber gobierno y oposición, como debe ser, una oposición constructiva, no una oposición que lidere procesos hacia la muerte, que es como el señor Leopoldo López pretendió llevar esa marcha, que de pacífica solamente tenía el color blanco. Uno deduce lo que tú dices, que vale la pena asumir el diálogo, ¿no? Así es. Yo comparto esa opinión. Ahora, la verdad del diálogo es que las partes se sienten en torno a una mesa a discutir los grandes temas nacionales, sin que renuncien a sus posiciones. Algunas críticas, algunas objeciones al llamado al diálogo radican en eso. Decir, no, es que nosotros no podemos desdibujarnos, el diálogo es una trampa que están montando, en fin, una serie de calificativos, o mejor dicho, descalificaciones. Ahora, yo estoy convencido de que el gobierno de Maduro lo ha demostrado con llamados contactos al diálogo. No solamente los que trascienden en los medios de comunicación, sino un diálogo que se viene realizando también, vamos a decir que, discretamente. Y que ha determinado que numerosos empresarios, profesionales, sectores de la iglesia, trabajadores, campesinos, amas de casa, hayan participado en mesas de diálogo. ¿Tú estás consciente de que esa realmente es la salida para el país? Estoy consciente, igual que nuestro presidente. Nosotros hemos convocado ese diálogo. A mí me tocó sentarme en una mesa con el ministro Rodríguez Torres. De un lado estaba el gobernador Capriles, del otro lado estaba yo como jefa de gobierno. ¿Qué sentía tú en ese momento cuando tenías a Capriles al lado? Bueno, estaba en el medio el ministro. Sin embargo, su actitud fue de escuchar, además de solicitar que le dieran el equipamiento que se les entregó a todas las alcaldías de Miranda. Estaba allí Ocarige, estaba el alcalde de Chacao, estaba Jorge Rodríguez, y a todos por igual, es más, Jorge se quejó que le estaban dando menos, porque a todos se les entregó equipamiento. Entonces, yo veo un Capriles Radonque, gobernador de Miranda, sentado en esa mesa en diálogo, en construcción de una política revolucionaria para la seguridad, y él está sentado allí junto a sus alcaldes de oposición. Bueno, y por otro lado, un miembro de esa mesa, que le quieren dar una patada, convoca a una marcha suicida, a llevar a los jóvenes a la muerte, a los jóvenes cargados en estos días, ayer en la plaza de Diego Ibarra, cerca de todas las plazas que tenemos actividades de cultura, pasaban niños jóvenes de 16, 17 años, con sus morrales cargados de violencia. Con sprays llenos de ácido, con piedras. Ese es el método para encontrar una vida en paz. Ese es el método que está proponiendo la derecha, ¿no? El presidente Maduro llama al diálogo. Vamos a sentarnos, los convocoritas, gobernadores, los únicos tres gobernadores de la oposición. Vengan acá, siéntense conmigo en Miraflores. Vamos a conversar. Pero diálogo no quiere decir que nosotros vamos a recibir órdenes de la derecha. Nosotros invitamos a un diálogo en todos los niveles, es a conversar posiciones y a acercar soluciones para el beneficio del pueblo. Eso es lo que nos puede unir, el beneficio del pueblo. No es recibir órdenes de la derecha. Mira, el día miércoles 12 se dieron unos hechos sumamente graves, ¿no? Una manifestación convocada forzó las barreras y llegó hasta la Fiscalía General de la República, que está frente al Parque Carabobo. Por cierto, que yo lo vi, tanto a ti como a Jorge Rodríguez, una de estas noches, realizando, adelantando los trabajos de reparación y de reformulación de lo que es el Parque Carabobo, ¿no? Que es un parque muy hermoso, además con mucha tradición en Venezuela. Ahora, ese hecho que se produjo en ese día, donde fue prácticamente asaltada la Fiscalía General, sus edificios, sus instalaciones fueron severamente golpeadas, afectadas, estuvo a punto de haber incluso una tragedia, se produjo una tragedia. Bueno, da la impresión de que ese fue un acto destinado a socavar la posibilidad de diálogo en Venezuela, porque fue un acto imprevisto y de una violencia que no estaba, que no se preveía, pues, que no se preveía en el país. Tú has estado cerca de esa situación, porque has estado participando en la reparación del Parque Carabobo, porque has visto directamente los daños provocados las instalaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Qué intuyes tú que motivó ese acto de ferocidad, de agresión a las instalaciones del Ministerio Público y de violencia inusitada? ¿Qué lo motivó? Sí, realmente nosotros estuvimos allí al otro día en la mañana acompañando y en un acto de desagravio a la fiscal y a sus trabajadores. Son 800 trabajadores en esa torre. En el nivel mezanina tienen una biblioteca para el uso del público. Y esa biblioteca recibió bombas molotov y recibió cualquiera de esas cosas que se hubiera aprendido. O sea, ponen en riesgo la vida de 800 personas porque no podían bajar, porque estaba la ferocidad de esas personas lanzando piedras y bombas hacia el Ministerio Público. Entonces, nosotros fuimos allá a un acto de desagravio y con el compromiso de reparar la plaza de inmediato, que recibió daños gravísimos. Hay una estatua, una escultura allí de Narváez que está siendo recuperada por PDVS a la estancia. Bueno, le cayeron a piedras a esa escultura, todos los bancos rotos, inmediatamente comenzó el proceso de recuperación de la plaza y bajó un proyecto nuevo que la va a reformular totalmente. Sin embargo, ¿para qué fueron allá, José Vicente? Es para la foto. O sea, la derecha fascista está montando las fotos para exportar. Eso es violencia para exportar. Están agarrando esas fotos como para decir, el método que aplica el imperialismo, pues para decir, hay ingobernabilidad en Venezuela, ahí no se puede transitar libremente, miren lo que está pasando, uno, dos, tres muertos que procuraron esa foto, la procuraron. Quisiéramos que vieran a Caracas hoy, hoy, domingo y cualquier día, vayan a Caracas, disfruten de los teatros recuperados, más de 11.000 butacas que se la pasan full de teatros, obras de teatro, de música, de danza, cines, festivales de cines, festivales de teatro, bulevares donde hay actividades deportivas, culturales, recreativas y políticas en todos esos espacios recuperados. La gente camina, la gente disfruta. En el este de la ciudad metropolitana hay mucha basura, porque nosotros estamos recogiendo la basura día y noche, 24 horas, con Supra Caracas. Pero en el este no es así. Yo creo que los pequeños focos que han logrado montar, habían logrado montar, porque los tenemos totalmente controlados, en Caracas, tienen que traer basura del este, porque allá nosotros la recogemos. En cambio, aquí en el este, en todas las esquinas, tienen la facilidad, no sé si es el profeso o el mal servicio característico del este del área metropolitana, pero consiguen mucha basura que quemar y se está haciendo prácticamente imposible que las personas que habitan en el este lleguen a sus casas en hora de la noche. Tienen que esperar que los muchachos se cansen o que la Guardia Nacional los espante para poder ingresar a sus hogares. Esa es la vida que ofrece la derecha al pueblo de Venezuela. Eso es lo que ofrecen. La protesta está permitida. Se solicitan los permisos y se hace la propuesta. La protesta sin atentar contra los bienes de uso público y los bienes privados. No, sin atentar. Es protesta, protesta, haces tu reclamo, muestras tu pancarta y listo. Pero no atentas contra los bienes y las vidas de la gente. Ahora, esa acción a la cual tú te refieres, Jacqueline, llevó al presidente Maduro después de los sucesos del día 12 a decir que estaba en marcha un golpe de Estado y en consecuencia se ha actuado en función de esa posibilidad. El país democrático, que es la mayoría, se ha unido en torno a ese planteamiento. ¿Tú crees que realmente existe esa posibilidad de un golpe de Estado en Venezuela? ¿O si realmente hay preparativos para un golpe de Estado en Venezuela? Sí, realmente nuestra revolución, que tiene 15 años, ha estado amenazada de golpe de Estado permanentemente. Lograron uno de 47 horas. Pero estamos amenazados permanentemente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo revolución, porque estamos transitando al socialismo, porque estamos haciendo cambios radicales. estamos subvirtiendo el orden de beneficios al pueblo. Aquí se beneficiaba, el diseño de los gobiernos era beneficiar a la oligarquía. Nosotros llevamos 15 años subvirtiendo ese orden y beneficiando a la base de la pirámide. Ahora, nuestro pueblo objetivo es el más necesitado y es el que hace gala de todos los logros de la revolución, sin exclusión, porque nosotros cuando ponemos una excelente obra de teatro, a Bolívar es 15 a la entrada, no le pedimos a nadie si tú eres chavista o no eres chavista. Vengan a disfrutar de todos los logros de la revolución. Cuando le entregamos una pensión a un adulto o a una adulta mayor con un salario mínimo que se homologa todos los años, estamos siendo abiertos para todo el derecho que tiene un adulto y una adulta mayor de recibir su pensión. sin exclusión. Lo que tú acabas de decir y lo que dijo el presidente Maduro se vio reforzado por un hecho que ocurrió el pasado 18 que fue esa marcha convocada por un sector de la oposición el más radicalizado. yo no tengo la menor duda de que la finalidad del propósito de esa marcha porque tengo grabada en la memoria lo que ocurrió el 11 de abril tenía como finalidad romper las barreras de la seguridad y avanzar hacia Miraflores porque Miraflores se ha convertido para la derecha venezolana para el fachismo venezolano en una acusación hay que volver a Miraflores otra vez de alguna manera en medio de la sangre de la violencia porque desde luego no van a llegar pacíficamente nunca porque ellos no son pacíficos. Ahora esa situación nos obliga a estar muy alerta tú tienes un cargo muy importante en la administración pública tú tienes además una figuración como dirigente nacional del PSUV ustedes están interiorizando los peligros reales que tienen en este momento la democracia venezolana y el proceso revolucionario bolivariano claro José Vicente porque esos hechos que ocurren no son casuales así es nosotros sabemos que detrás de todo esto está el imperio intentando una y mil veces lo ha hecho siempre y lo seguirá haciendo que este proceso que demuestra que vamos a rumbo al socialismo que vamos a atender las necesidades y sobre todo a empoderar las mayorías este proceso ellos siempre van a querer detenerlo nosotros en todas las mesas la dirección nacional del PSUV el consejo de ministros todo el equipo político militar de gobierno al lado del presidente Maduro en todas las mesas vemos el riesgo que esto significa y estamos actuando en consecuencia no vamos a permitir no vamos a permitir que este proceso de 15 años donde nuestro comandante supremo y eterno nuestro comandante Chávez entregó todo 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 hasta la vida por este proceso por el derecho de las mayorías se pierda por el contrario vamos a profundizar aún más vamos a acelerar aún más el tránsito al socialismo vamos por supuesto a pertrecharnos de leyes de movilización de trabajo por la paz y por la seguridad vamos a pertrecharnos de todos los programas que nuestro presidente Maduro desde el primer día 14 de abril está relanzando la gran misión vivienda Venezuela la gran misión barrio no obra barrio tricolor y el movimiento por la paz y la vida en eso pues todo nuestro pueblo se ha notado es muy hermoso ver como por donde quiera que uno va la gente nos dice fuerza vamos seguimos no nos dejamos amilanar no tenemos miedo vamos a defender este proceso ¿cómo lo vamos a defender? con todo con todo con trabajo con amor con voluntad y con todo lo que dejó preparado nuestro presidente Chávez un ejército revolucionario chavista y socialista vamos a hacer una pausa Yagelín y quiero que regreso profundicemos más en este aspecto yo creo que el 18 marcó un punto de inflexión aquí se puso en evidencia que hay un sector alzado contra la red constitucional dispuesto a cualquier cosa porque las guarimbas que se hicieron presentes una vez más que volvieron la actitud de buena parte de los dirigentes de la oposición porque desgraciadamente en la oposición los demócratas tienen temor frente a la actitud y la conducta de los radicales el discurso el mensaje que proyectan la actitud de los medios de comunicación conforman un clima realmente subversivo ¿no? de desafío a la constitución de desafío de la alegría de la república entonces ¿qué viene ahora? ¿qué va a ocurrir en Venezuela a partir de esta situación creada por este sector que ha conducido prácticamente a proyectar una imagen terrible de Venezuela en el exterior que ha sido aprovechada por los medios de comunicación y por los gobiernos hostiles al gobierno del presidente Maduro en este caso incluso hasta el propio presidente Obama se ha involucrado en el cuestionamiento de la política venezolana vamos a hablar de este tema al regresar de la pausa Jacqueline ¿qué viene ahora? ¿más violencia o diálogo? tú como dirigente nacional del partido como figura destacada ¿qué papel vas a jugar en esto? ellos tienen una un programa fíjense el llamado que ellos hacen en sus volantes la salida es extraño como pueden ser tan incoherentes una cosa viene cualquier elección y participan participan con todo hacen sus planes electorales hacen sus generan sus crisis para que sintamos terror y voten por ellos hacen todo van a su elección las hemos ganado todas de 19 elecciones hemos ganado 18 hemos ganado todas las elecciones y ahí hay una coherencia de ellos pues ellos van a competir respetan el sistema aunque lo critican lo respetan porque compiten ¿verdad? y han ganado tres gobernaciones han ganado un número de alcaldías respetan el sistema electoral pero luego inmediatamente después del sistema electoral se van al plan B ah perdimos otra vez perdimos deben decir ¿no? otra vez perdimos y se van al plan B ¿qué es este plan? ahora lo llamaron la salida yo pienso que ellos no han parado nunca de estar en este plan de tumbar el gobierno como no pueden ganar quieren tumbarlo y nosotros jamás vamos a salir del plan de respetar la decisión de las mayorías de acudir a procesos electorales donde respetemos esa decisión de la mayoría y hacer un gobierno con el pueblo no vamos a salir de ahí no vamos a salir de los procesos de paz no vamos a salir de los procesos de construir una sociedad como Chávez la llamó el vivir viviendo de ahí nadie nos va a sacar esa es nuestra nuestra ruta al socialismo es trabajo trabajo y más trabajo en paz ah por supuesto en cada consejo comunal en cada comuna en cada mesa técnica de agua de electricidad de energía en cada una de las organizaciones generadas por la revolución estamos preparados para defender la patria estamos preparados la defendemos con trabajo y la defendemos hasta con la vida porque Chávez nos dio ese ejemplo y ahí pues vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a seguir construyendo esta sociedad justa esta sociedad igualitaria esta sociedad donde los medios de producción permitan un vivir viviendo para todos y todas sin exclusión y preparándonos para la defensa de la patria contra ese ataque continuo que ellos nos hacen ahora si el plan además ellos no lo ocultan ya se quitaban la careta es salir de Maduro derrocar a Maduro violar el orden constitucional así ellos dicen así ellos digan que defienden la constitución si el plan es ese cómo enfrentarlo en todos los terrenos en el terreno legal en el terreno constitucional en el terreno práctico diario cotidiano de las luchas populares de un mejor gobierno más eficiente más eficaz cómo lo concibes tú la defensa del estado de derecho la defensa del orden constitucional frente a la remetida de la derecha y del fachismo si ellos esgrimen la constitución ahora bien bueno recordar aquellas fotos donde agarraban la constitución y la pisaban la quemaban hoy la esgrimen la levantan claro no cumplen con ella no cumplen con ella lo que pasó el 12 de febrero lo que pasó el 18 de febrero y los planes que ellos tienen es olvidarse de esa constitución y subvertir tumbar el gobierno ¿verdad? esos son los planes de ellos los planes nuestro es estar alerta con sus planes pero seguir nuestro plan nosotros tenemos que seguir nuestro plan el plan de ustedes es la paz es la paz es la paz y es el vivir viviendo la recuperación de la confianza en el régimen institucional ellos están divididos José Vicente aunque lo nieguen y dice la mud la mud que a veces se queda como muda pero ellos están divididos hay unos golpistas de naturaleza golpista que no pueden disimular la cara de golpistas orgánicos exactamente tienen enlace directo con el imperio que les da instrucciones y hay otros miembros de esa derecha que no son fascistas y que están por la vía constitucional y yo el llamado que les hago como jefa del distrito capital como miembro de la dirección nacional del partido es acójanse a la constitución acudan a los procesos electorales preparen una propuesta para el pueblo gánense a la mayoría gánate a la mayoría con tu propuesta como lo hizo Chávez Chávez se recorrió el país más de 10 años no hubo un rincón de este país que no lo recorrieran no es que se paseó en los procesos electorales no Chávez se recorrió cada esquina y convenció al pueblo de que teníamos que ir a este a este rumbo al socialismo lo convenció al pueblo de que teníamos que salirnos de la oferta de la derecha que teníamos que ir a la izquierda y ese es el tránsito que hemos hecho durante estos 15 años y vamos a continuar haciéndolo vamos a cambiar de tema ¿no? ¿qué haces tú en tu cargo? nosotros somos una entidad federal somos la entidad número 24 somos de acuerdo a la constitución en el artículo 16 el artículo 18 dice que somos una entidad designada por el presidente de turno nosotros tenemos la labor que tiene una gobernación es una entidad que tiene un solo municipio tenemos la labor que tiene cualquier gobernación y le hemos dado el énfasis que el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro le ha dado a Caracas que es la capital de la revolución en la capital de la revolución tenemos que exhibir todos los logros de la revolución todos esos visitantes internacionales presidentes de todos los países que nos visitan tienen que llegar a Caracas y sentir esta es la revolución bolivariana esta es la revolución de Chávez y sentirlo por los logros que en ella se exhiben en eso hemos trabajado conjuntamente el alcalde de Caracas Jorge Rodríguez reelecto ahorita el 8 de diciembre y bueno yo he sido nombrada por el presidente Chávez y otra vez nombrada por el presidente Maduro ratificada es decir hemos hecho un equipo hermosísimo no solamente Jorge y yo sino los equipos de trabajo y junto al gobierno nacional cada ministerio tiene su equipo para el distrito capital y hemos hecho un equipo de miles de personas para hacer las transformaciones que hoy vemos aun cuando tiene un basamento constitucional tu cargo tiene también una fuerte carga polémica porque fue visto la designación fue vista esa designación como una réplica a la a la alcaldía de Caracas es decir tu rivalizas para mucho con Antonio Leesma ¿cuál es la relación con Leesma? no ninguna fíjate la la alcaldía metropolitana es como su nombre lo indica es una alcaldía que está en articulación con los cinco municipios del área metropolitana nosotros tenemos una frontera que es el municipio libertador nada más el distrito capital no tiene nada que ver con Miranda o sea Miranda tiene su gobernación y todos los municipios del área metropolitana que pertenecen a Miranda corresponden a esa gobernación el municipio libertador que es uno de los cinco del área metropolitana es el que corresponde a el distrito capital o sea no no debemos tener ninguna relación legal ni siquiera cuando temporalmente fueron transferidos los trabajadores y las competencias a la alcaldía metropolitana esos trabajadores cuando se crea el distrito capital vuelven a el distrito capital y nosotros nos trajimos no solamente 12 mil trabajadores sino 16 mil jubilados y la alcaldía metropolitana su labor es la de articulación y coordinación con los cinco municipios y debe tener lo que debe tener una alcaldía 2, 3 mil trabajadores en el área metropolitana todos esos trabajadores para las competencias distritales se vinieron al distrito en momentos de crispación de fuerte polarización como lo que vive Venezuela que le dice una mujer como tú inteligente sensata responsable a los venezolanos el llamado que nosotros hacemos es a la paz a la construcción de esta vida José Vicente que no es no es una foto es una muestra gigantesca en Venezuela de cómo es el vivir viviendo cómo se vive en revolución y no es otra cosa que una sociedad pujante trabajando obteniendo sus beneficios obteniendo las mejoras obteniendo esa o sea todas esas necesidades que aún no están satisfechas no lo están pero que nuestros indicadores muestran cómo hemos avanzado cómo ha cambiado cómo se ha transformado los indicadores los índices de desarrollo humano el llamado pues que hacemos es a no perder ese camino andado 15 años andando hacia el vivir viviendo de todas y todos continuemos en eso continuemos atendiendo todos los niños y las niñas de la patria con educación con recreación con salud continuemos atendiendo nuestros abuelos nuestras abuelas que no son un desecho de la sociedad como en las sociedades capitalistas nuestros abuelos y nuestras abuelas están en el área productiva y en el área de recreación también y en el área política asesorando con su experiencia ese es el llamado que nosotros hacemos a la construcción del vivir viviendo en paz bueno muchísimas gracias gracias a ti José Vicente te deseo mucha suerte por esta entrevista y este encuentro gracias muchas gracias